Eso por un lado, por el otro, nos comentaban los avances del programa de vivienda, dos cosas puntuales. El primero, si están, en el caso de la CONAVI, priorizando algunos estados o municipios de esos estados para llevar a cabo este proyecto de vivienda, y en complemento, usted que ha realizado estas guías de trabajo desde que tomó posesión, imagino que este tema de vivienda con varios gobernadores se ha puesto sobre la mesa. También su opinión, conocer cómo desde su óptica avanza este programa que es muy necesario en algunas partes del país. Edna Vega ya se reunió con los 31 gobernadores y la jefa de gobierno. Octavio, desde el Infonavit, también ya prácticamente se reunió con todos y con todas. Lo primero que hicimos fue la reserva territorial, es decir, los terrenos en donde se van a construir las viviendas. Su característica es que tuviera acceso a los servicios y al mismo tiempo no quedara alejada de los centros de población, para no repetir estos vicios que se hicieron durante el periodo neoliberal, particularmente del gobierno de Fox y Calderón, que construyeron viviendas alejadas de los centros de población y muchas de ellas fueron incluso abandonadas porque no tenían los servicios. Es decir, era más bien un negocio que el acceso a la vivienda de las y los trabajadores. Entonces, la reserva territorial para el 2025 ya está en algunas entidades de la República, incluso ya hay reserva territorial para los siguientes años. Va a ser en las 32 entidades de la República, el programa Infonavit y de la Conavi. Ahora, además de la nueva vivienda que se va a desarrollar en unidades habitacionales, tenemos el programa de mejoramiento de vivienda, que significa que se le da un crédito a la persona que ya tiene una vivienda y lo utiliza para construir un cuarto más, para mejorar su vivienda, que también son créditos muy importantes. En el caso de la Conavi, pues son créditos a 0% de interés. Del Infonavit, pues es para las personas de menores ingresos económicos con los criterios del Infonavit. En el caso de Conavi, el próximo año la mayor parte del mejoramiento de vivienda va para el programa del Oriente del Estado de México. Recuerdan que hemos anunciado y lo vamos a presentar aquí, en cuanto lleguen los nuevos presidentes municipales que entran en enero, el programa para la zona oriente del Estado de México lo que implica. Es vivienda, es agua, es drenaje, es pavimentación, es escrituración, es mejoramiento de la movilidad. Es un programa integral para la mejor urbana de esta zona, en donde viven más de 10 millones de habitantes. Entonces, Conavi, el mejoramiento de vivienda está concentrado principalmente en esta zona. Entonces, la buena noticia es que incluso ya hay proyectos ejecutivos para el desarrollo de la vivienda en algunas de las zonas. Y además, la empresa de Infonavit, pues ya está por crearse, falta aprobar la ley secundaria. Ya se aprobó la reforma constitucional, falta la ley secundaria para que muy pronto pueda estar la empresa del Infonavit y otras empresas regionales que van a ayudar a cumplir el un millón de viviendas nuevas. Gracias, presidente.